En el fútbol de Costa Rica hay historias de historia. Y no solo en Costa Rica, porque eso es eso. De presidentes que han bajado, ¿verdad? Después de un partido, al calor de una derrota. Foconeados, foconeados. Y claro, y bajadas y le decís al técnico, no, mira, yo no quiero que juegue este. No, mira, no quiero este futbolista. No, mira, no quiero el otro. Y hay dirigentes que se fanatizan. Ahora, en el área deportiva, yo creo que va a haber un respeto al técnico. Si no te quiero como técnico, si no me gusta lo que estás planteando, démonos la mano, chao. A mí no me gusta eso que digan, esto pasa en Costa Rica. De nuevo, a veces no es tanto el qué, es el quién. Si yo soy técnico de Zapriza y baja Víctor Cordero a su oficina y entra el camerino, Don Víctor Cordero, el defensa, capitán, más ganador de la historia del Deportivo Zapriza, Don Víctor Cordero, y me siente y me dice, Josué, yo creo que podríamos doblarle el brazo un poquito a esto que estás haciendo y Don Víctor Cordero. Si vos fueses el técnico, sí. Don Claudio Sisha. Si vos fueses el técnico, sí. Don Javier Delgado. Pero si Walter Centeno es el técnico, ¿no se ofendería? Digo, no es lo mismo que Josué, quizás, sea el técnico de Zapriza, que Walter Centeno. Bueno, Martín, digamos que yo soy Paté. Martín, Paté está aquí y Víctor Cordero está aquí. Tal vez una pulgada abajo, menos, tal vez un centímetro abajo. ¿Quién está abajo? En la historia del Olimpo, del Zapriza y del zapricismo, Víctor Cordero y Paté están en un sitial muy parecido. Hay maneras, hay maneras. Porque Don Carlos Watson es muy probable que baje con Ronald González y le diga, mira, ¿por qué no jugamos así? Don Carlos Watson. Saqué un análisis. Claro, Montenegro. Y mira, me parece que tal y tal cosa. Claro. Otra cosa es que Don Carlos Watson baje y le diga a Ronald González, mira, desbaratar tu línea de cinco porque no me gusta. Quiero la selección con línea de cuatro. Ahora. Con doble volante cinco y pare contar y es lo que yo digo y chao, ¿verdad? Sí, una cosa es una rara. Mejor destitué al técnico. Ahora, si hay un equipo y por eso está como está. Y no lo estoy diciendo por mala leche o porque lo quiera decir o por una ocurrencia. Hay datos y estadísticas que me valen a decir esto. Por eso, Grecia, está como está. Grecia es el equipo que más ha expuesto la ropa sucia. Lo de la licencia, cambios de entrenador, último de la tabla general. Todavía Sporting, yo lo salvo un poco porque Sporting es como séptimo, octavo de la tabla general y debido a una ocurrencia súper creativa de Luna Foot, está jugando hoy esta liguilla, pero no la debería estar jugando. Pero Grecia sí debe estar jugando esta liguilla. Entrenadores van, entrenadores vienen, se desaparecen gerentes deportivos, llegó el mexicano, Alarcón, arregló una vaina, desapareció, fue gerente deportivo 22 días. Grecia ha expuesto mucho la ropa sucia. Es un equipo que se está manejando como un abastecedor. No se ve bien que cambies un técnico antes del partido más importante de la temporada y menos por la razón que lo están sacando. Porque el mismo club que contrató un técnico por su forma de jugar, hoy lo está echando por su forma de jugar. Impresentable lo de Grecia. Hagamos una cosa, aquí está lo de Arnaes, esto fue lo que le ha dicho a media tarde. Es más, Arnaes se da cuenta después de que da la conferencia de prensa. Arnaes da la conferencia de prensa. Del partido. No sé si querés escuchar primero la conferencia de prensa de Arnaes y después cuando ya sabe que no sigue. No, es más, vamos posterior, vamos posterior. Las declaraciones que le da Federico Calderón a Arnaes donde le dice que fue lo que pasó, ¿verdad? Después del partido cuando le comunican que ya no es más técnico del equipo del Municipal Grecia. Profe, ¿y se lo esperaba realmente en salir del equipo? No, 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 sinceramente no. No, 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 porque la serie todavía está abierta. O sea, Sporting, ¿qué más nos va a hacer allá en ¿cómo se llama? En Roma, ¿qué más va a hacer? O sea, es lo que tiene. No tenía tres jugadores suspendidos ahí, titularismo, ¿no? Eso es lo que tiene Sporting. Entonces, este, la serie está abierta, igual puede ganar ella y puede ganar Grecia. Lo que me decían era que nosotros arriesgábamos mucho jugando al pie, jugando, tratando de salir jugando y de, y de, en base a, a triangulación y llegar al marco. Era mejor, eh, lo que tal vez les entendí yo es que era mejor jugar directo. Si Arnavez interpreta, él dice que él interpreta que le estaban pidiendo que jugara directo. O sea, vos salís jugando desde atrás y es tu estilo de juego, tu manera de plantear el partido, salís jugando desde atrás, te gusta que, ¿cómo se llama? Que tu equipo la saque. No me, no me, no me, no me recuerdo. Don Torres. No se me pega. Don Eduardo Torres, Don Eduardo Torres, que nunca lo había escuchado. Don Eduardo Torres. Don Eduardo, y si agarra el equipo usted, y lo dirige usted, bueno, y saca eso usted, digo yo, o sea, si se habla que el gerente deportivo le está pidiendo a Arnavez que juegue de tal manera es porque el hombre sabe que el equipo puede jugar así, que tiene los jugadores para jugar así, y ahí si vos tenés la autoridad para agarrar a tu técnico y decirle, jugá así, yo creo que tenés la autoridad también para agarrar el equipo y jugar como vos querés, que lo agarre Don Eduardo y que demuestre que fue una buena decisión porque esto a Grecia lo puede matar, lo puede hundir, Grecia se queda eliminado el próximo fin de semana en el estadio Ernesto Romoser y además de que ha eliminado queda muy expuesto otra vez por una decisión muy mala y Arnavez creo que quedaría muy bien parado. El tema es que Grecia es candidato en el clausura número uno de terminar último también yo creo después de lo que vimos esta temporada o sea, si perdés esta temporada tal vez no necesitas un partido para irte al descenso del próximo, porque si desciende si ves último en los últimos dos torneos se va directo. Yo estoy acá en el chat de Municipal Grecia 3 y 19 de la tarde en Municipal Grecia comunica que el técnico Luis Diego Hernández ya no forma parte de las panteras. Agradecemos el tiempo brindado a nuestro club éxitos en sus próximas gestiones. Esto es lo que yo quiero aportar. En las próximas horas se comunicará por este nuevo medio quien quedará al mando saludos. Eso lo mandan en el chat de Grecia. Eso fue a las 3 y 20. Hoy 7 y 20 4 horas después todavía no sabemos quién es. Y yo creo que hoy ya no vamos a saber. Que tampoco digamos yo le echaría tierra a Grecia por el hecho de sacar al técnico. O sea, me parece que la forma no es la correcta.